El Ragao, la película. Después del rotundo éxito en el Festival Internacional de Cine en la Universidad de Cajamarca, el día 9 de junio se estará proyectando en la ciudad de Tayamba, auspiciado por la Municipalidad Provincial de Patás. Organiza la subgerencia de servicios públicos gestionado por Alberto Viera. Por primera vez en nuestra provincia se ha llevado a cabo el rodaje de una película de gran magnitud, basado en el hilo, poemas, cuentos y leyendas de la provincia de Patás. O un mensaje lleno de valores, esencia de nuestra identidad y riqueza cultural, sin perder las costumbres, tradiciones y nuestro vocablo del habla cotidiana. El Ragao, la película. O un impecable trabajo de actores y actrices de Cajamarca y de Taurija, dirigido por el cineasta Héctor Marrero Vázquez. Auspiciado por Concerlo a mi mamita de Marcos Dominguez Malque. Chimbote, Perú. Ritmos y sabores. Hierbabuena y mojitos de Raúl García Silvera, Boloña, Italia. Restaurante y Machiquen de Pedro Cuenca Salazar. Vía Flaminio, Roma, Italia. Banda Orquesta Santo Toribio de Beto Viera. La llavamba, la vanguardia de la cultura.